hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y bueno como vieron en el título del vídeo en esta ocasión les voy a mostrar un estimado de cuánto puede estar generando Auron al día de hoy al mes por subir sus vídeos a youtube para ello vamos a tomar como dato base el número total de millones de visualizaciones mensuales este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como se nos paga el cpm el resultado lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm en esta ocasión le vamos a colocar un cpm de 5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 171 mil 180 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando Auron al día de hoy al mes por subir sus vídeos a youtube